Ya exploramos en otro video 10 películas que hoy son consideradas de culto, pero que en su momento se estrellaron contra la taquilla, convirtiéndose rápidamente en un fracaso, y también quedando en el olvido. Pero gracias a los formatos caseros, ya sea VHS, DVD o Blu-ray, algunas de ellas tuvieron su segunda oportunidad y el público las posicionó en un lugar de culto. En este video estaremos recordando otras 10 películas infravaloradas. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del HUT. Sin más que decir, empecemos. En primer lugar nos encontramos nuevamente con el director John Carpenter y la película The Live. Protagonizada por Roddy Piper, The Live se estrenó en 1988 y es considerada la obra más personal de Carpenter. Su mirada crítica hacia un sistema capitalista salvaje hizo que The Live atravesara todos los tiempos y se posicionara como una película que va más allá de la ciencia ficción. La historia nos presenta a John Nada, un hombre que pasa de buscar trabajo a encontrarse con una realidad de ciencia ficción. Tras descubrir unos lentes de sol, su vida cambió por completo. Estos lentes tenían el poder de mostrarle la verdadera cara de las cosas y a través de ellos se devela que la sociedad estaba siendo manipulada por alienígenas que consideraban a los humanos como pobres ovejas de un rebaño. A partir de ahí, John y un grupo de trabajadores comienzan una rebelión contra aquellos que controlaban la sociedad desde las sombras. Si bien hoy en día es considerada una película de culto, en aquel momento su desempeño en taquilla fue bastante pobre. A la vez las críticas, las cuales por lo general cuando se trataba de Carpenter eran bastante negativas, en esta oportunidad la tildaron como una película con poca imaginación e inventiva. Pero con su salida en formato casero su suerte fue cambiando, haciendo que los 3 millones de presupuesto alcanzaran los 13 millones y también se considerara una película adelantada a su tiempo y que no está muy lejos de la realidad que hoy vivimos. La siguiente película se titula Cruel y fue estrenada en 1983. Esta película nos presentaba a la bestia, un ser malvado que se dedicaba a invadir mundos y en esta oportunidad invadió Cruel. Entonces los habitantes de dos reinos que se encontraban enemistados se ven en la obligación de unirse para hacerles frente a un mal mayor. De esta manera conocemos al príncipe Colwyn y a la princesa Lisa, quienes eran pertenecientes cada uno a un distinto reino. Como parte de una profecía que decía que el hijo de Lisa se convertiría en el gobernante de la galaxia y el salvador, estos dos se casaron. Pero en medio de la ceremonia la bestia los ataca y secuestra a la princesa y asesina también a los reyes. Luego de esto la película nos sumerge en la gran aventura de Colwyn para rescatar a la princesa, teniendo que conseguir en el camino una poderosa arma para ponerle fin al gobierno de la bestia. La película tuvo un pésimo desempeño en taquilla y las pérdidas para Columbia Pictures fueron enormes. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, Cruel logró recaudar 16 millones. Aparte también se había invertido en un videojuego para Atari y algunos más como mazos de cartas. Esto hizo que la película quedara sepultada por el estudio, pero aún así los fanáticos del género lograron rescatarla. También se convirtió en la favorita de grandes directores como Steven Spielberg, quien la homenajeó en la película Ready Player One. En el tercer lugar tenemos una obra de los 80 de Ralph Bakshi, que es obligada de ver para aquellos amantes de la animación. Esta se tituló Fuego Hielo, aunque también es conocida como Tigra Fuego Hielo. La historia nos presenta el enfrentamiento de dos reinos, el del fuego y el del hielo. El del hielo estaba liderado por la reina Juliana y su hijo Necron, quienes anhelaban conquistar toda la tierra. Pero mientras su codicia los llevaba a sembrar el terror en todas partes, el reino del fuego resistía. Sin embargo, un día Juliana logró capturar a la hija de su rival, Tigra. Pero ella al poco tiempo logra escapar y se encuentra con un joven guerrero llamado Lar, quien era el único sobreviviente de su aldea. Es de esta forma que la película nos presenta a estos dos héroes enfrentándose al reino del hielo para ponerle fin a la guerra y la devastación de su planeta. La película es una joya, una de las más épicas de Bakshi y que destaca por su narrativa y animación. La animación fue realizada mediante la técnica llamada rotoscopia, donde actores reales actuaron en el 90% de la película y luego los dibujantes calcaron sus movimientos. Por eso los movimientos de los personajes se ven tan naturales. Pero para la crítica especializada de aquel momento, Fuego y Hielo fue una película bastante aburrida y de una historia predecible. Hasta llegaron a compararla con una historia de cómics cualquiera, pero con páginas de plomo. Otros se alarmaron por la cantidad de escenas de desnudez, hasta llegaron a decir que la película rozaba lo pornográfico. Fuego y Hielo contó con un presupuesto de 1,2 millones de dólares y apenas pudo recaudar 860.000. Aún así, la historia y su animación se transformaron en la favorita de muchos amantes del género, más allá de que al mismo Bakshi no le gustó la película. De hecho, en algunas declaraciones, dijo que se sentía sorprendido de saber que a cierta gente le parecía una obra maestra de la animación. Para él solo era una película más con la que nunca se involucró sentimentalmente. El frío viene de necro. Lo sé. El cuarto lugar es para una de las obras más icónicas del maestro Jim Henson, El Cristal Encantado. Esta película se estrenó en 1982 y nos trasladaba al mundo de Trá, un mundo mágico que estaba gobernado por unas malvadas criaturas llamadas Skeksis, quienes se alimentaban del cristal encantado para vivir por siempre. Por otro lado, conocíamos a los místicos, una raza de seres pacíficos que habían estado en conflicto con los Skeksis por el control del planeta. Y en medio de ellos conocemos a nuestro héroe, el pequeño Gelfin llamado Shen. Este ser era, según una profecía, que liberaría al mundo de las malvadas intenciones de los Skeksis. La película tiene una historia sencilla, pero no por eso menos atrapante. Lo más destacable y atractivo, sin lugar a dudas, fueron sus personajes, y el gran trabajo en cuanto a los trajes, títeres y animatronics que el maestro Jim Henson montó. Detrás de cada héroe, villano, criatura o paisaje, hay un trabajo enorme y de gran calidad que supieron posicionar al Cristal Encantado en el pedestal de las mejores películas de fantasía. Aún así, lamentablemente, su tono tan sombrío hizo que los padres no llevaran a sus hijos a los cines y la recaudación fue un desastre. Su presupuesto había sido de 25 millones de dólares, y en un primer momento llegó a recaudar apenas lo invertido. Pero tras su salida en VHS, su recaudación aumentó a 41 millones. Pero para Universal, esto había sido considerado como un fracaso. Si quieren saber más sobre esta película, les comento que en el canal ya tiene su video. La profecía, la profecía dice que los Gelfling nos destruirán. ¡Ah, sí! ¡No! ¡Ataquen! ¡Ataquen! En la mitad de esta lista tenemos a Los Ojos del Gato de 1985, una antología que presentaba dos historias de Stephen King y una tercera inédita que el escritor creó especialmente para la película. La historia sigue a un gato que es testigo de dos hechos bastante macabros y finaliza siendo el protagonista de una historia de terror y fantasía. El gato tenía como objetivo defender a una niña de un troll que intentaba matarla por las noches. Es entonces, gracias a esta última historia, que la película sobresalió en aquel tiempo. El gran trabajo de la producción para crear al troll, incluyendo marionetas, animatronics y una maqueta a escala de toda la habitación, hicieron de esta tercera historia una joya del terror. Sin embargo, en su estreno no logró alcanzar el éxito. Las críticas la catalogaron como una película conscientemente tonta y llena de chistes tontos típicos de King. La publicidad tampoco favoreció al estreno y el público en general optó por otras opciones. Así que con un presupuesto de 7 millones de dólares, solo logró cosechar 13 millones. Si bien no era malo, tampoco fue lo esperado. Y ya que estamos con antologías basadas en los cuentos de King, otra que podríamos incluir es historias del lado oscuro. Esta comienza con un niño prisionero de una bruja, la cual pensaba comérselo. Pero este niño comenzó a captar su atención contándole tres historias de terror. Siguiendo con la misma línea que los ojos del gato, en su tercera historia nos encontramos con una gran criatura que tiene un final inesperado bastante bueno. El sexto lugar es para otra película de Carpenter. Como vemos, este director no era muy querido por los críticos de aquel entonces, pero el tiempo lo convertiría en uno de los más grandes no solo del terror. La película se titula Vampiros y se estrenó en 1998. La historia sigue a Jack, que lideraba a un grupo de mercenarios que cazaban vampiros, y a la vez eran respaldados por la iglesia. Pero en un momento se topan con uno de los líderes de los chupasangre, el cual se llamaba Balek, y descubren que este era un maestro vampiro. Por lo tanto, era superior a aquellos que se habían enfrentado anteriormente. La película nos presenta la aventura por destruir a este maestro vampiro, e impedir que obtuviera una vieja reliquia que le daría más poder y habilidades como el de andar bajo la luz. Vampiros en su estreno lideró la taquilla, y se posicionó en el primer puesto, pero en su segunda semana pasó a estar en el octavo lugar. Su rápido desempeño al menos le bastó para recuperar lo invertido, 20 millones de dólares. Pero con la salida del formato casero, Vampiros logró recaudar 40 millones más. Y como era de esperarse, las críticas no hicieron más que quejarse de la película, sus efectos, la historia y la dirección. En el séptimo lugar tenemos otra joya, Sueños de Fuga, o como también se conoce, Cadena Perpetua. Una película de 1994, y que también estuvo basada en dos relatos cortos de Stephen King. La película trata sobre la dramática historia de Andy Dumfrens, quien es interpretado por Tim Robbins. La historia comienza en 1949, cuando Andy es condenado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa y su amante. Luego es enviado a la prisión de May, donde por lo general ocurren todas las historias de King, y allí se encuentra con la dura realidad de la cárcel. Luego se hace Amigos de Red, interpretado por Morgan Freeman, y a partir de ahí vemos como la esperanza va llevando a Andy a escalar en la prisión hasta convertirse en uno de los hombres más importantes del alcalde. La película es una joya y es considerada como una de las más importantes de la historia del cine, pero al igual que las anteriores, se estrenó en el momento equivocado. De sus 25 millones de dólares de presupuesto, apenas consiguió recaudar alrededor de 16 millones. No sería hasta su estreno en VHS al año siguiente que Sueños de Fuga se convertiría en un éxito total. El octavo lugar es para Evan Horizont, una película de Paul Anderson estrenada en 1997. La película gira en torno al rescate de una nave perdida. Lauren Fishburne y Sam Nail son los personajes encargados de encontrarla, y al tiempo cuando logran andar con ella descubren que esto había sido una nave experimental, que creaba un agujero negro artificial que abría una grieta en el espacio-tiempo. Sin embargo, lejos de su objetivo, el cual era trasladarse instantáneamente a otro lugar de la galaxia, terminan dejando atrás este universo para pasar a un lugar de pura maldad, un verdadero infierno. Pero lamentablemente en aquel entonces la película de Anderson no fue para nada bien recibida. Incluso el estudio la consideró como una copia de Star Trek con demasiada dosis de gore que no terminaba de satisfacer la exigencia del público. El director llegó a contar que en Paramount Pictures estaban horrorizados por su trabajo, y le habían dicho que estaba arruinando todo lo que ellos habían llevado a cabo con Star Trek. Kurt Russell, quien ya tenía experiencia en fracasos junto a John Carpenter, se acercó a Anderson y le dijo que seguramente su película de acá a 20 años se convertiría en una de culto. Más allá de estrellarse en taquilla y solo recaudar 40 millones de los 60 que habían invertido, Russell terminó teniendo la razón y muchos años después, Evan Morrison se convirtió en una pieza de culto, y más que nada muy amada por aquellos seguidores del terror cósmico. Está muy apretado. Y para ir finalizando, en los últimos lugares encontramos dos películas de los años 2000. La primera es Hugo, de Martin Scorsese. Hugo era un huérfano que vivía en una estación de trenes. Su padre había muerto y lo único que le quedaba como recuerdo era un cuaderno lleno de dibujos de un juguete, que en realidad era un autómata. Él sabía que ese juguete existía, por lo tanto se dedicó a hacer todo lo posible por recuperarlo y así saber más de su padre. Cuando inició su búsqueda, se encontró con que existía una historia realmente interesante detrás de su inventor. La trama se basa en los secretos que se van revelando acerca del pasado de este increíble ingeniero, quien al principio es bastante duro con Hugo y poco a poco muestra su lado humano. La película nos presenta una historia intensa llena de misterio, persecuciones y secretos del pasado, que al salir a la luz le dan sentido al presente de ambos personajes, Hugo y el hombre de la juguetería, que resulta no ser ni tan inocente ni tan desconocido. Scorsese se adentró en el cine familiar y su película fue aclamada por la crítica, hasta tal punto que consiguió 11 nominaciones a los Oscars. Su presupuesto había sido de 150 millones de dólares, dado a que Scorsese quería contar la historia en 3D, pero lo que terminó cosechando fueron 150 millones, algo que para el estudio le pareció muy poco, al menos para el calibre de película que habían presentado. Y en el último lugar tenemos a Dónde viven los monstruos del año 2009. La película nos presenta a Max, un niño incomprendido y rebelde, quien luego de una situación que se sale de control, escapa hacia el bosque y se encuentra con un extraño bote. Max se sube a él y comienza a adentrarse en el agua, hasta que llega a un lugar habitado por monstruos. En aquel lugar el niño es proclamado rey, y con el tiempo debe ir aprendiendo lo que es la responsabilidad, y el cuidar no solo del mismo, sino también de los demás. La película es un viaje hacia la madurez, mientras vemos a varios monstruos que representan a distintas personas que rodean a Max, las cuales van a ir puliendo su carácter. Dónde viven los monstruos pasó por los cines sin pena ni gloria, pero aquellos que tuvieron la oportunidad de verla, la definieron como una de las mejores películas del año. La crítica elogió el gran trabajo en cuanto a la adaptación de la novela original, y cómo lograron plasmar la sensación de estar en otro mundo, junto con los efectos de las criaturas fantásticas. El error de la película estuvo en cuanto a su promoción. La mayoría de los padres llevaban a sus hijos y estos terminaban bastante aburridos, ya que en sí la película funcionaba mejor con un público adulto. Con 100 millones de presupuesto, donde habitan los monstruos apenas pudo recaudar lo invertido. No te vayas, te quiero tanto que te comería. Y de esta manera amigos, llegamos al final de esta segunda parte, de películas que fracasaron en su estreno, pero luego se volvieron de culto. Seguramente haga una tercera parte, ya que sé que faltan muchísimas, como El Resplandor o El Club de la Pelea. Y no se olviden de dejar en los comentarios sus recomendaciones de aquellas películas que creen que nunca recibieron el valor que merecían. Y por último, como siempre les digo, no se olviden de dejar un like si es que les gustó el video y les gusta el contenido que hago, que me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chau.